Hola a todos, soy Héctor Patricio de Dojo. Estoy continuando un poquito con el proyecto que habíamos empezado acerca de las RFCs y Curves mexicanos como un paquete de Python bien formado, intentando aplicar todo lo que un programador decente de Python debería hacer. Entonces, para continuar con esto, quiero instalar un formateador de código que se llama Black. La primera cosa que tenemos que hacer es instalar el paquete que se llama así, pip install black. Y aquí lo va a descargar y me va a decir cómo está el asunto. Bueno, cabe hacer notar que no estoy en mi entorno correcto, entonces lo instalar en el entorno base. No me importa mucho porque el entorno base no lo uso para casi nada, pero mejor voy a activar mi ambiente de conda de este paquete. Y vamos a volver a correr el comando pip install black. Y bueno, lo más rápido por el caché y listo, ya está. Black es un formateador de código para Python que tiene varias ventajas, pero la principal es que es estricto. Se venden como lo aceptas y lo usas o no aceptas su formateo y no tienes opciones de configurarlo. Entonces, lo primero que quiero hacer es correr un comando que se llama test. test, a ver, tengo que revisar, es este, check, que solamente verifica que tengas formateado según sus propias reglas, pero no escribe nada de regreso, entonces voy a correr el comando check sobre mi archivo, que no recuerdo cómo se llama, es mxcurpy, es este, y vamos a ver qué advertencias me da. Entonces, me parece que lo puse en mal sentido. Vamos a probar, aquí está. Entonces, dice que no está, que no tiene el formato. Aquí está con emojis, me lo está haciendo nota. Quiero ver si hay un formato que me diga exactamente qué cosas son las que está reformateando. Aquí es el div, entonces lo voy a correr con div en vez de check. Bueno, lo voy a correr con los dos juntos, a ver qué hace. Y aquí están las cosas que cambiaría de mi formateo. Bueno, entonces, si ven, la línea que habíamos escrito, que es esta, tiene bastante largos sus parámetros, y entonces lo que me dijo mx, lo que me dijo black, es que los cortaría en varias líneas. Y básicamente eso es lo que haría, entonces, le voy a decir que lo haga, black.mxcurpy, que es mi archivo, y listo. Me voy a mover otra vez a VS Code, y parece un poquito más legible. Pues listo, esto es lo que hace black. También podemos reconfigurarlo, o configurarlo aquí en VS Code, en específicamente de Python. Aquí está. Python, Python, Python. Vamos a buscar Python for Math, aquí está. Aquí está, y aquí dice Python for Matter. Vamos a escoger black otra vez. Y como default voy a poner none, y listo, vamos a ver si funciona. Voy a romper el formateo de black, y vamos a ver si funciona. Parece que no. Pero eso puede ser, bueno, podría ser porque no tenía, no estaba en el entorno correcto, pero sí estoy, aquí estoy en Python 3.9, en el ambiente video. Vamos a ver. ¿Por qué no? No hizo black automáticamente. Format unsave. Me faltaba activar esto. Y vamos a probar otra vez. Voy a cambiar algo como, después hacia aquí, y listo. Entonces con esto, para resumir, he configurado mi editor para que use black automáticamente cuando salve. Una forma de usarlo era, después de haberlo instalado, correrlo cada vez que requeriría instalar, tal como aquí. O que, o correrlo como en drive run, digamos, haciendo el check para ver si algo pasaba. Así, o haciendo el div, viendo que iba a hacer de cambios. Pero, si lo piensan, correrlo así, sobre todo cuando hay muchos archivos, sería un desperdicio de tiempo. Y algo que queremos que haga black por nosotros es todo lo contrario, que nos ahorra el tiempo. Al quitarnos todas las opciones para configurarlo también, algo que logran es que los programadores que nos gustan las guerras santas, pues, en realidad, nos vayamos por la opción default, que muchas veces los humanos somos más útiles, aceptando algunas cosas sin pelear. Entonces, black quiere lograr eso. Quiere que te olvides del formateo de tu código, tal como lenguajes más modernos como Go o Elixir hacen, dándote un formato default, y entonces que no te pelees con tu equipo o con otros programadores acerca de cómo van a formatear el código. Aceptas el formato de black y entonces simplemente lo usas. Si quieren saber más de black, les voy a poner la URL en la descripción, y, pues, aquí van a ver su filosofía. Entonces, fíjense lo que les decía. Dice, cuando lo usas, ¿estás de acuerdo con ceder el control sobre cualquier cosa diminuta? O, pues, sobre los pequeños detalles acerca del formateo. Entonces, así no vas a andar dudando de qué deberías usar o no. Black también se puede usar como un hook de git, por ejemplo, para que si alguien sube, bueno, de git o de tu sistema de integración continua, para que si alguien sube algo no formateado, inmediatamente lo rebote. Entonces, les invito a que usen algún formateador. A mí me ha servido mucho otros formateadores, pero esta es la primera vez que uso black. Entonces, en el próximo video vamos a ver si lo podemos poner como un hook de git, para que lo rechace los commits si no vienen formateados con black. Y vamos a intentar integrar otra cosa. Como dijimos, queremos lograr el entorno ideal para... que haría cualquier programador de Python decente. Entonces, vamos a instalar Flake 8 o Flake 8, que nos permite encontrar algunos errores antes de incluso correr el código en Python. Saludos y gracias por escuchar este video. Flake 8 Flake 9 Gracias.